Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de www.audiomemorys.cl Hoy día nos acompañan y están llegando a Audio Memories los parlantes nuestra nueva tirada de parlantes como lo hemos anunciado en nuestras redes sociales nos acompañan unos clásicos que siempre traemos porque es un pedazo de parlante exquisito maravillosa su reproducción, mucha fidelidad, alta gama de Yamaha en esta trilogía maravillosa de Yamaha de los NS1000 de los años 70 el NS10 y este NS100M que es de 1979, 1980 acusa el catálogo hasta 1982 parlantes que la marca acusa como parlante de estantería, vaya parlante de estantería pesa 12 kilos y medio cada uno con un cono woofer de 20 centímetros unos medios de 5,5 y un agudo de 3 centímetros los agudos y los medios siempre han ido, están con rejilla y el woofer al descubierto componentes obviamente originales tiene control de tonos que usamos y tratamos eso lo hicieron los monitores para evitar el ecualizador pero nosotros recomendamos que se mantengan siempre en la sección de normal no estar jugando con esos controles que además juntan polvo y van van entorpeciendo la labor del parlante cuando uno juega mucho con ellos obviamente también ambos están con sus grillas originales originales y debemos decir además que este parlante fue todo un éxito en Japón, insisto, completando esa trilogía maravillosa de el NS1000, NS10 y el NS100M agregamos además que estos son parlantes de 60 watts a 6 ohms y un manejo que exigen 30 watts del amplificador más o menos tienen una sensibilidad de 90 decibeles y una frecuencia de 50 hertz a 20.000 hertz o sea monitor notable, un pedazo de parlante lo vamos a escuchar ahora, fíjense en la definición por favor de los agudos vamos a escuchar un saxofonista japonés que lo tenemos en nuestra edición de disco y bueno, decirles que siempre es un placer traer estos parlantes a Chile los hemos traído 6 o 7 veces y no sabemos de memoria el sonido de estos parlantes sabemos y siempre le encargamos a los japos que los tratemos de encontrar en las mejores condiciones posibles creo que para sus 40 años que tienen estos parlantes, más de 40 años, están espectaculares su cono obviamente que es de papel, papel cartón de origen vegetal que genera algún hongo el parlante del lado de allá tiene un poquito de hongo en su borde pero nada que entorpezca su condición estética ni funcional démosle un poco, vamos a escuchar esto por favor entorno, un amplificador maravilloso que está sonando el Luxman 55A con un reproductor de CD San Suge, corre la bola muy, muy bello amplificador en plano ahí va qué lindo sonido, qué lindo no tengo más concepto por eso estos parlantes también se encontraron y fueron ingresando a los estudios de sonido del mundo miren ese saxo muy bien por eso nos terminamos de repente súper emocionados y estamos tarde entera escuchando estos parlantes y no solamente estos sino varios más que llegan porque 40 años para una máquina, para un parlante, para un amplificador claro, lo estamos escuchando en este momento con un gran amplificador como el Luxman importan muchas veces desgaste comparativo con parlantes, la verdad, yo les digo con toda honestidad, hemos tenido muchos parlantes hoy día contemporáneos y en esta gama de parlantes, este Yamaha NS100 anda muy muy bien, anda trotando, anda trotando para sus 60 watts nativos, digamos, que puede dar a todo cachete pero no, la verdad que el Yamaha siempre, siempre responde por lo mismo que siempre hemos dicho cuando nos consultan Yamaha está como un pasito más arriba en cuanto a fabricación propia de japoneses veamos otro temita, con esto nos vamos a despedir para que se quede claro oh, pero mira como suena esos timbales mira la separación, bueno, el amplificador extraordinario muy bien muy bien bueno recuerda que estos parlantes, así como todos nuestros parlantes, van garantizados, están trabajando lo más naturalmente posible respecto a cuando salieron a la venta el año 1980 80 o 79 y los tenemos a tu disposición en nuestro sitio www.audiomemories.cl gracias por seguirnos, gracias por estar pendiente del canal, nos vemos en un próximo video